¿Qué tal? Bienvenidos Skilovers. Aquí estamos un día más en la pista de nieve de Madrid, de Snowzone, en el centro comercial de Sanadú. Hoy os vamos a hablar de los remontes que hay en una estación de esquí. Cuando somos debutantes y accedemos a una estación de esquí, ya se han inventado hace unos cuantos años las cintas transportadoras o las alfombras mecánicas, que son el mejor invento y el más fácil para que podamos aprender de una manera eficiente y segura. Estas nos permiten subir con gran comodidad y tanto el acceso como la salida son sumamente fáciles. Los telesquís se dividen en perchas individuales y en remontes de ancla, de dos. Telesillas tenemos entre una y ocho plazas. Los hay de una, que son los más antiguos, ya apenas existen. Los hay de dos, los hay de tres, los hay de cuatro, de seis y de ocho plazas, los más modernos, que también pueden llevar capota. Están los telecabinas, también llamados en España telehuevos. Son similares a un telesilla y su única diferencia básica es que se trata de cabinas cerradas, en las que el esquiador debe desacoplarse los esquís para acceder. En ellos se puede viajar sentado y habitualmente, pues hay, o caben entre seis, cuatro o seis pasajeros. Después tenemos los teleféricos, que son similares al telecabina, pero con mucha mayor capacidad, entre 20 y 160 pasajeros. Estos tienen un cable tractor y al menos otro fijo y tan solo una gran cabina que realiza todo el recorrido, o dos que lo hacen alternativamente, por lo que cuando uno baja, el otro sube. Existen también los funiculares. Los funiculares son trenes de montaña que ascienden en posición de diagonal, adaptada lógicamente, y cuyo funcionamiento es similar a un teleférico, pero en vez de ser un medio aéreo, estos van sobre raíles. Y para finalizar tenemos los telecuerdas. Están muy enfocados también a los deutantes. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya. Hasta el próximo consejo.